Juan Antonio Rimurón, Urbels Rimurón, vamos a hablar de Chalaparta. ¿Qué me podrías decir tú sobre este tema? Bueno, la Chalaparta fue un instrumento conocido por mí en los años 60. No antes, en los años 60. Y entonces había aquí un gran movimiento, un movimiento cultural, que giraba alrededor del escultor Jorge de Otaiza. Entonces era la Escuela Vasca de Arte Contemporáneo, en la cual desde el primer momento yo estuve, fui parte de esa escuela y naturalmente también el Grupo Arguía. Y ahí pues estaban José Antón y Jesús Arce, estaba pues Miquel Abóa, Benito Lerchundi, estaba pues José Ángel Irigaray. Hablando de Chalaparta, voy y le pregunto a mi aita, oye, el Linsuain, ¿qué es para ti Chalaparta? Y decirle Chalaparta y me corrigió lo primero fonéticamente. No, es Chalaparta, Chalaparta K, no TX, no CHA, Chalaparta K. En Linsuain Chalaparta K es de trote a galope de caballo. Me quedé, claro, si estoy oyendo, es lo que suena ahí, si es lo que suena en el instrumento. Él no sabía, luego es un instrumento de madera que se golpea con cuatro maquillas y tal, dos a dos. Él no sabía ni lo que era. Antes de ir a San Fermín a llevar las yeguas con tu abuelo Antonio, subíamos a Sorogain y iban cuatro o cinco chicos, cada uno a buscar las yeguas de casa. Y en las landas de Sorogain subíamos a pelo a la yegua y dábamos una galopada. Poníamos el oído en el cuello y si metía ruido, bajábamos a vender. Si no metía ruido, la yegua, cuidado, porque igual estaba preñada, igual tenía la cría dentro. Por eso el estripa no se movía y eso lo dejábamos en el monte. Y luego, bueno, me decía, mira, cuando había que errar, poner herraduras, clink, 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 sabíamos el ruido de cada uña. Tenían una cultura del caballo absolutamente maravillosa. Los bichos conocían perfectamente. Y le dije, pues es un tambor, es un tambor sonoro que suena como pasa del torta al galope el caballo. Pues es así. Pues Zalapartaga es eso, Zalapartaga, torta al galope. Había leído La rama dorada de Fraser, uno de los libros centrales de la antropología europea. Y había leído en ese momento, acababa de leer, El chamanismo y técnicas arquecleros de esta sinvercialidad. Ahí aparecía constantemente el caballo entre los chamanes de Asia Central. Cuando supe lo que era la chalaparta, lo que me decía mi padre, le dejé el libro a Jorge Doteizo. Dije, Jorge, este libro, y se lo llevó. Y me lo devolvió. Me lo devolvió con muchas marcas de bolígrafos. Y hablando, claro, hablan entre los indoeuropeos, los griegos, sacrificaban el caballo. Y lo dice el día de... Y ese sacrificio del caballo buscaba el alma de caballo. El caballo es animal psicopompo. Quiere decir que transporta las almas difuntas al más allá. Y hablando con Jorge le dije, esto es un tambor religioso. Es un tambor de lo sagrado en el cual este trote a galope es funeral. Este lleva el alma del difunto. Tacum, 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 tacum. Lo lleva al más allá. Me parece absolutamente maravilloso. Lo que me dice es que hablando con Jorge Oteiza, de lo que leías de la charaparta, él y tú ya habéis concluido que podía ser un tambor mágico. Sí, exacto, exacto, un tambor mágico. Sí, 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 un tambor mágico. Oteiza decía esto. Sí, 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 decía esto. Primeramente a Oteiza lo habían malinterpretado. Porque creían que la charaparta era un telégrafo. Ah, sí. Que puede transmitir todo lo que no. Los signos no son así. Son muy elementales. Puede transmitir peligro. Un tantán transmite peligro. Pero no, como la campana, toca muerto. Pero no te recita una poesía. No, es otra cosa. Pero a Jorge, por ejemplo, era interesante porque había una coincidencia. Chalaparta, tambor religioso. Bueno, el hombre ya estaba entusiasmado. Le dejé el libro. Le dije, ¿sabes lo que he encontrado? En el diccionario de Mújica hay una cosa que es muy bonita. Que dice, alma de Caín, alma de caballo, gaisto. Y le digo, el alma de Caín ya entiendo. Gaisto, gaistú, alma de Caín. Bien, Caín, bíblico, tal, que mata a Abel. Pero, alma de caballo, ¿qué quiere decir alma de caballo? Pero, ¿por qué alma de caballo? Porque no es alma de otra cosa. O sea, le dije a Jorge, o sea, es decir, el gaisto. El gaisto, del caballo, el alma del caballo gaisto, acompaña al alma del infunto al más allá. Gaisto es el alma del caballo. Tú haces sonar la chalaparta y el gaisto vuela. Y claro, le daba a todo, le daba una dimensión totalmente nueva. Hicimos una reunión en Espiral, en la escuela, lo que era la escuela vasca, estaba José Antonarce, estaba José Enquil y Tigaray, hasta Jorge Uteiza, estaba. Y yo llegué allí. Ya sé lo que es la chalaparta, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, ya sé lo que es. La chalaparta es trote a galope de caballo. José Anton, recuerdo, empezó a decir de todo. Hemos descubierto a nuestro dios, esto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y ahí se quedó. ¿Y se hablaba también de los toques de tobera, de sobre hierro? Sí, también se hablaba de los toques sobre hierro, porque, claro, José Antón, y además en la Galería Barandearán, en una exposición... ¿Postabán? Sí, sí. Y José Antón, y Esdoc Amairu en general, pero yo creo que José Antón en particular, ahí en la Galería Barandearán hubo varias exposiciones. Ahí hicieron exposiciones de toberas, que yo vi, aquí, en la calle Bengochea, de toberas y chalapartas. Y este... Remigio Mendiburu hizo una chalaparta que quedó como logotipo de Esdoc Amairu. Con los carteles tenía la chalaparta. Hoy en día se ha un poco perdido, dejado, toda esta teoría sobre el tambor mágico, lo del caballo también. Sí, nada. Pasa lo siguiente, y yo creo que es por una razón única. Nosotros fuimos a buscar y hallamos lo que pudimos hallar, pero ellos solamente se limitan a recoger lo que reciben. Y no buscan nada, entonces no puedes encontrar nada. Yo creo que es por esto. Gracias. 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 Gracias.